Me quedé en este, ¿no? ¿En dónde me quedé? Ahí. Ok. Este, les digo, tiene tres funciones. Es este. Ahorita vamos a ver para qué sirve cada una de las que trae estos pins grandes para detener la cadena. Y este es un seguro para que la cadena no se esté moviendo. No en todos los cortacadenas lo trae. Por decir, uno más sencillo en una multierramienta. En una multierramienta viene muy sencillo. Igual le agarramos. Miren, este es el multierramientas y trae su cortacadena. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este no trae seguro en la parte de aquí. Entonces, cuando montamos la cadena... Cuando montamos la cadena... En este, hay que detener la cadena. Hay que detenerla en esta parte de aquí. La detenemos y vamos empujando. Y ahí va saliendo el pin. Entonces, hay veces que se mueven o los pins salen chuecos. En este cortacadena. Ahí ya lo saqué. ¿Cómo saber cuánto empujarlo? Para que no se les pierdan los pins. Es más o menos al ras. En estos cortacadenas. Más o menos al ras. De donde termina. Y ahí lo sacamos, miren. Si las cadenas están oxidadas, yo prefiero primero lubricarlas antes de cortar la cadena. Y de ahí, miren. Nada más hacemos esta función. Y ahí sale el pin. Esta es de las que está... Está nueva. Entonces, hay que empujar un poquito más. Un poquito más para que... Sabe el pin. Y lo separamos. Vamos a volver a entrar. Y queda. ¿Ya vieron cómo quedó un poquito chueco ese pin? Quedó levantado. Eso pasa porque cuando no tiene seguro el cortacadena, este, pues no lo está deteniendo. Entonces, lo va empujando y lo va abriendo. Así, de lado. No sé si lo vean. Sí. Entonces, miren. Vamos a abrirlo con... Vamos a cerrarlo con este. Voy a cerrar el pin. Igual, en estos recorremos todo. Y colocamos la cadena. Ya que colocamos la cadena, empujamos. Miren, ahí ya la detuvo. Y aunque la hagamos así, ya no se cae. Vamos a pensar que estamos colocando la cadena. Cuando está la bicicleta y está tensada la cadena, hay un, este... hay un alambrito que es como... lo pueden hacer con un rayo o con cualquier tipo de alambre que agarre un eslabón y que agarre el otro y que haga este tipo de juego así en la cadena. No sé si me expliqué. Para que sea más fácil. La cadena está tensa, entonces con el desviador. O también la pueden desmontar del desviador o de la multiplicación y que quede abajo. Ya que quede así, la pueden doblar y quedar. Es que yo no traje bici porque no tenía yo una bicicleta con cambios. Bueno, sí tengo una, pero es la de carga y aquí estamos en un segundo piso, entonces no se podía subir la bici. Después son las puras cadenas. Miren, ahí... Ahí vean cómo lo va a ir empujando. Y ahí ya lo... Ya metió otra vez el pink. Y ahí también cómo saber... Bueno, en este te va indicando... Ya viene su medida, ¿no? Entonces... Y ya quedó. No quedó abierto. Vamos a sacarlo con este para que vean cómo queda con este. Vamos a sacarlo con este. Si se les sale el pink, sí lo pueden volver a poner, pero va a ser este... un poquito difícil. Van a tener que ocupar unas pinzas. Y hay veces que los... En cadenas... Como puede ser en una Shimano o en una SRAM. Ya este... Si se sale el pink, aquí compraron los pines sueltos como el de la imagen que les mostré. No como en estas cadenas. Pues en estas que son un poquito más económicas. Miren, en este no se abrió tanto. En estas cadenas que son más económicas, pues el pink, este... ¿Cómo se llama? Pues no es necesario sacarlo. Miren, este es el buje o el cojinete que les enseñaba. en estas vienen este... Miren. ¿Ya lo vieron? En otras cadenas el cojinete es este, el otro cojinete viene dentro del eslabón. No sé si lo alcanzan a ver del lado. Sí. Es donde rueda el buje. Ahí es el buje. Ahí sigue girando. Entonces, en estas cadenas estos pink, pues si se caen lo podemos volver a colocar. Pero, en una cadena ya... Miren, esta cadena que les mostré, uno que acabo de cortar, es de un... de este... para una sola velocidad. y también hay diferentes, miren, esta a esta son diferentes, pero son la misma... están en el mismo ancho. ¿Si se alcanza a ver? Es el mismo ancho y las dos son muy diferentes. Muy diferentes. Pero estas son para single speed. Dense cuenta que en los... ¿Cómo darse cuenta si les quieren vender una cadena para cambios o sin cambios? En los eslabones, en los de lado. Los eslabones para cambios vienen inyectados. vienen como uno desgastado más que otro. Como esta, miren. No sé si lo alcancen a notar. En la parte del centro, miren. A una que no trae cambios son totalmente diferentes. Y hasta el tamaño ¿Por qué? Porque las multiplicaciones son más delgadas a las de single speed que son más gruesas los dientes. ¿Dudas que tengan ahorita? ¿Dudas que tengan? ¿Cuándo es recomendable cambiar la cadena ya cuando está muy, muy oxidada o en qué otro caso? La cadena, miren, pueden comprar un medidor como este. Ahorita les iba a enseñar cómo medirla. Este es un medidor de cadena que son 0.75 de aquí a acá. Entonces, también lo pueden hacer con un metro, pero es más fácil hacerlo con un calibrador. esos no son tan caros. No son tan caros los calibradores de cadena. El calibrador de cadena entra aquí y entra acá. Miren, esta cadena todavía tiene vida porque no entra. ¿No? Todavía tiene vida. Cuando ya no, cuando ya no tiene vida, es como esta. que es una velocidad. Ah, no, esta también ya está a que se estire. Le falta poquito para que entre. Entonces, así podemos medir las cadenas o también cómo saber que ya no tienen este, que ya no tienen vida, es que la llegues a quitar, la lubriques y que veas que ya en vez de tener una dirección, se haga como torcida, como que no queda derechita totalmente, sino se tuerce también. Es que ya está estirada además o que quede muy torcida. O también los puedes revisar los bujes que estén muy ya muy flojos. Los bujes ya están muy muy flojos y los puedes checar así. Esta cadena por decir no trae un buje completamente, solamente trae los dos. No sé si la alcancen a ver ahí. La separamos nada más trae los cojinetes internos, no trae buje. solamente son los dos. Y esta también es para cambios, es más delgada. algunas dudas que tengan ahorita. Miren, voy a sacar un seguro con esta cadena. También hay unas pinzas. Estas pinzas son para el seguro que les mostré en las imágenes. esta nada más entra aquí la pinza. Entra la pinza y empuja. Escucharon cómo suena y ahí ya nada más jalamos los y miren separamos la cadena del seguro. Este es el seguro que está en la imagen. ¿Ya vieron? es el seguro lo único que hace las pinzas es apretar para que se regrese el seguro porque así queda armado entonces nada más cuando lo jalas se atora. alguna duda que tengan y esta cadena por decir esta cadena es una Shimano que viene miren esta cadena si llegan a ver aquí los eslabones trae dos eslabones diferentes este eslabón viene totalmente sellado este que tengo aquí tocando este viene totalmente sellado y el otro viene como con círculos el eslabón entonces este este una vez que los quitamos ya no lo podemos volver a meter lo podemos volver a meter pero corre el riesgo que la cadena se por eso luego muchas cadenas se rompen porque nada más las reparan así y entonces como el eslabón no si miren vamos a voy a guardar silencio para ver si escuchan cómo es cuando truena un eslabón un 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 No sé si llegaron a escuchar cómo iba tronando poco a poco. Y vean, el eslabón, lo que hizo fue caerse, y eso que lo saqué nada más un poquito, se cayó por completa. Y vean cómo queda la cadena. ¿Ya vieron cómo queda la cadena? ¿Cómo se abrió así muy feo? Porque esos eslabones no son para quitarse. Las cadenas que son así, vienen con su pink aparte, como el que les mostraba en la imagen, o vienen con su candado. Y en la caja, cuando la compran o eso, viene la medida para 8, para 5 piezas. Miren, este es otro eslabón que le quité a esa misma, y vean cómo queda torcido. Entonces, estas ya no, aparte, vienen como marcadas los pink. Entonces, vienen como cóncavos de aquí, para que cuando entren, se atoren. Ya una vez que sacamos un pink así, es muy difícil volver a meterlo. Miren, este lo había dejado a la mitad. Voy a sacarlo otro. Voy a usar otro tipo de cortacadenas. Este también trae seguro. Estos que son de gama baja, hay veces que se rompen de aquí, de donde entran las cadenas. Por decir, esta cadena es una cadena para... Hay veces que la están en las bicicletas de BMX, que es muy grande. Pero es la misma distancia de los eslabones, que es de una single spin. Es del mismo tamaño. Entonces, o está como esta, que les mostraba en la imagen. Ahorita, si no, que la vuelvan a poner. La imagen, esta es una de medio eslabón. ¿Para qué sirve la de medio eslabón? Hay veces que las ocupan para las bicicletas, las fixy. Mucha gente ocupa esta cadena. ¿Por qué? Porque es más fácil tensar una de medio eslabón a una de single spin que no trae. Es esta. Y que también les da la medida, porque nada más viene un... Es medio eslabón. Y en realidad, sí, nada más... En esta, sí, si cortamos uno, podemos volver a unirla en... No se puede... Estas la podemos cortar de uno en uno eslabones. En esta no. En esta vienen... Hay que cortar siempre en pares. Siempre en pares hay que cortar. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas que tengan? ¿Cómo sale el cortacadenas? También lo pueden... También sí no tienen cortacadenas, pero ya es como a la vieja escuela que es este... Puede ser con un punzón y con un martillo. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Sí. ¿Cómo es eso? La del punzón con el martillo. Se puede... Miren, ya, primero, ya saqué este. Miren. Esta es una... La Shimano. Esta es una Shimano japonesa, les digo. Miren, ahí ya salió. Y sí podemos quitar de uno. Pero ahí es para unirla con el mismo pink. Aquí tiene nada más un eslabón y es para unirla con el mismo pink. ¿No? Ahí la cerramos y ya queda. Queda cerrada. Cuando no... Cuando... Cuando no es unirla con el mismo pink, hay que sacar... Les digo, dos eslabones para ponerle el... El seguro. Este seguro también ya está algo dañado porque... No, este... No lo supieron quitar al... Cuando... Lo quitaron con un desarmador. También se puede con el desarmador. Detienen la cadena. Detienen la cadena con el desarmador aquí así. Meten la punta del desarmador. Y después meten otro desarmador y ganan el seguro. Y es cuando lo botan. Hacen la función de las pinzas. Que las pinzas pues nada más es... Hace esto. Y para cerrarlo igual. Para cerrarlo una vez metemos la... La pinza. Metemos la pinza y abrimos. Y así queda cerrado el seguro. Para quitarlo es apretándolas. Entonces, muchas veces pues no todos tienen la herramienta. Entonces, este... Es cuando se dañan... Pues las cadenas. Y la cadena pues es la parte... Pues más importante de la bici. Para poder rodar. Porque sin ella pues no podríamos rodar. ¿Ok? ¿Dudas que tengan? Ahorita les digo cómo se hace con el punzón. No, ninguna. Con el punzón... También necesitaríamos un espacio... Donde quedara pues la cadena... Hay quien lo hace con las llaves... Las españolas y la recargan aquí así. La recargan así. Y ya una vez que tienen su punzón... Lo ponen en el ping... Y con eso le pegan al punzón arriba y sale... Y le van pegando poco a poco y va saliendo. Hay quien también le mete el desarmador... Y le pega la cadena y la va abriendo aquí. Pero lo único que provocamos es que... La cadena se vaya abriendo cada vez más... Y cuando la cerremos... Pues se rompa. Se rompa. Se rompa la cadena. Entonces mucha gente por eso se le rompe su cadena. Porque también no la lubrican. La cadena se tiene que lubricar cada 15 días. Aunque no se ocupe la bicicleta del diario. Sino cada 15 días le estarla limpiando. ¿Y cómo la limpiamos? Pues ya saben. Poner tantito afloja todo. Y limpiarla. Después de echarle afloja todo... Tratar de pasarle un trapo y meterle grasa. También la grasa es muy buena. Ahorita hay muchas grasas ya para cadena. Que ahí hasta como... Que parece desodorante. Y se la ponen encima. Así como si fuera una barra de desodorante. Se la ponen encima. Ahorita esa... Está saliendo mucho. O pueden aplicarla de comprar el aceite. El 1, 2, 3. O... Sí, el 1, 2, 3. Creo que se llama así. Viene en un botecito. Que es para... También... Entonces... Viene así. ¿Cómo? ¿El de cocina? No. No. Sí, eso lo tienes para hacer... Para lubricar que viene en un botecito blanco. Exacto. No, es un botecito blanco. Y ahorita creo que también Trooper tiene uno así. Que es aceite para lubricar. De hecho lo usan mucho para las máquinas de coser. Trae una puntita, ¿no? Exacto. Ese aceite es ligerito. Y si ocupan ese... Con más razón tendrían que lubricar cada 15 días. Porque ese es muy ligero. Entonces duraría poquito. El finish line. Hay un finish line también. Que es verde. Y también ese... También es bueno. Pero también no dura mucho. Entonces tratar de... Tres en uno, ¿sí? Yo uno, dos, tres, ¿no? Tres en uno. Sí. Con ese también podrían lubricar. O con la grasa. Con la grasa. Con la grasa. Con la grasa también podrían lubricar las cadenas. Pues ya saben, la grasa. Vamos a agarrar. Bueno, vamos a limpiar una. Para que vean esta que está. Bueno, si ya la quitaron... Bueno, si ya la quitaron... Si ya la quitaron... La cadena... La pueden hacer... Un círculo... Para limpiarla. ¿No? Como cuando vienen de nuevas. Y con un cepillo... Con un cepillo de dientes o... Con un cepillo de los que venden en la palería. Entonces, tratarla de dejarla así. Si tienen una charola estaría perfecto. Si no tienen una charola con un trapo. Así. Hay quien... Hay diferentes formas de limpiarlas. Yo conozco mucha gente que la mete también a la botella. A una botella de PET. Les echa tantito... De petróleo. O tantito... Aproca todo. O diésel. Y la van agitando. La van agitando. La van agitando. Y van este... Limpiándola. Agitando la botella. Y a mí se me hace más complicado eso. ¿Por qué? Porque ya la agitaste. Y ese mismo... Pues la misma grasa. O la misma suciedad. Vuelve a pegarle. A pegarle. A pegarle. Sí le quitan bastante. Pero yo recomiendo... Si la quitamos así. Pues darle dos agitadas. Y de todos modos pasarla por... Pues por las manos. Por un trapo. O por... Por una charola. Y ir viendo que... Se vaya... Limpiando. En esta ya queda un poquito más limpia. Y luego, luego se ven los... Los rodamientos más limpios. Entonces ya que la quitamos... Tratarla... Yo ahorita le voy a poner grasa. Pero... Tratar de... De este... Lavarla con... Con jabón para quitarle el... El diésel. Quitarles el... Quitarle el diésel. Y quitarles el... Pues el exceso de... De suciedad con... Con... Ya con agua y con jabón. Entonces... Ya quedó. Y para lubricarlas con grasa... Pues igual... Agarrar. Y no ponérsela de lado. Mucha gente le pone la grasa de lado. Y piensa que ya con... Con que esté la grasa o el aceite de lado. Y ya quedó. No. Hay que lubricar... Pues prácticamente... Los bujes... O los... O los cojinetes. Que eso es lo que... Realmente es lo que gira en la cadena. Y eso es lo que evita el desgaste en la cadena. Entonces es tratarla de ponérsela arriba. Y si está ya... Colocada la cadena... Pasarla a este... Irle dando vueltas a la... A la cadena. Y pues tratar de limpiar... Con el exceso... Con un trapo. Y van a... La diferencia... Luego luego se va a sentir... En... En los rodamientos... De la cadena. Se sienten luego luego la diferencia... Cuando ya está lubricada... A cuando todavía no está lubricada. Luego luego se siente la... La diferencia... Cómo corremos. Entonces... A eso que va a ayudarles... A que las carretillas de sus... Cambios... Deslicen un poquito también... Más rápido sobre la cadena. Y no se atore tanto. Los cambios... Sean más rápidos y más precisos. También porque la cadena está limpia. Y tratar de limpiar también... Las carretillas del cambio. O el espro también. O el espro también. Creo yo un espro... Pero lo dejen la bicicleta. La bicicleta. Con las alfotas. Y el tiene la mochila... Esperen. Esa cadena es de medio eslabón. Es como... La que está poniendo ahorita Juan. Sería como esta. Esa es la de medio eslabón que les decía. Por si no la vieron bien. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Bueno, yo sí te escucho. Ok. ¿Dudas que tengan? No, ninguna. No. ¿El tipo de las... De las cadenas? ¿Del cómo viene armada? Tampoco. ¿Del tipo de cadenas? ¿De las medidas? ¿De las medidas? ¿Puedes poner la última? Esa. De las medidas, seguro que ya les quedó claro cuáles son. Porque... Y también los eslabones. Hay veces que les dicen también eslabones. La de 116 y 114 eslabones. La de 114 es para single speed. Y la de 16, 116 es para cambios. ¿Alguna duda? ¿También en cómo medir las cadenas? Una pregunta. Yo por ahí tengo una cadena, pero sí se ve que está muy oxidada. ¿Todavía se podrá arreglar o cómo puedo ver si sirve o ya no? Hay veces que las cadenas que se oxidaron no es simplemente es que ya no sirvieron o por decir en las mismas bicicletas que las dejamos de usar, hay veces que las ponemos, pues hay que ponerlas a remojar en aceite o en diésel o en petróleo. En cualquier lubricante y tratar de quitarles el óxido. El óxido te puede también quitar de una cadena con un cepillo de alambre. Y va a ser en cuestión de... También de que no haya quedado picada. Si queda picada la cadena, hay veces que con solo hacer un movimiento se truenan. O hacerles varios movimientos como si fuera un alambre de estos galvanizado o del recocido. No sé si han visto que esos alambres si los mueven de lado a lado mucho, se revienta, se llegan a tronar. Entonces, si tu cadena está muy oxidada y la mueves de lado a lado, no sé, varias veces con fuerza, si se llega a doblar o a tronar o simplemente ya cuando se dobla, es que sí ya está muy oxidada. Entonces, pues probablemente sí la podrás ocupar, pero te durará muy poco, te reventará en el camino. Entonces, lo que no queremos es que nos deje la bici ahí, abandonados por ahí, ¿no? Entonces, también si se les revienta la cadena y van rodando, sí la pueden recortar. Pero le pueden recortar uno o dos eslabones. Pero esa cadena hay que cambiarla, no dejarla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué va a pasar con su cambio? Va a pasar que va a tener más estrés, se va a jalar más la carretilla hacia enfrente, se va a acabar más rápido ese cambio. Entonces, sí tratar de cambiar bien las cadenas o tratarlas de lubricar. Y te digo, esa cadena que está oxidada, tal vez sí la puedes echar a andar, pero hay que ver qué tan oxidado o qué tanto el óxido dañó los eslabones. Eso pasa con las bicicletas que dejamos abandonadas o las llamadas de azotea. ¿Alguna otra duda que tengan en las cadenas? También hay de colores. También bien hay cadenas huecas, con el pin hueco, con los eslabones también huecos. O como la de los negros que les mostré, que es una cadena muy, muy, muy grande. Inmuno y gorda. Que la ocupan, pues prácticamente es igual, nada más la ocupan por estética. Que está pesada y ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? No. ¿Seguros? En las cadenas. Seguro. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vamos de tiempo bien. ¿Dudas que tengan? Entonces, a ver, les voy a enseñar a vosotros, nada más para que terminen de verlos. Este es el otro cortacadena, este ya se los había enseñado. Este también trae seguro. Este es el otro, llega ahí y detiene también la cadena. ¿Por qué viene con, siempre vienen con dos? Porque cuando son cadenas grandes, como por decir las de BMX, que son como esta, miren, abarca casi todo el cortacadena. Entonces, la bunca se lo abarca todo. ¿No lo vieron? Entonces, y estos, sí hay que tratarlos, miren, este es otro, muy parecido, pero este trae, también su seguro, trae como el otro, que traen un pequeño pink, también aquí, que hace que detenga el otro. No sé si lo ven, no sé si lo ven, ven la puntita, es muy parecido a este. Nada más que este es más chiquito, no sobresale. Ok, cadenas, dudas en las cadenas, tamaños. Algunas dudas que tengan. No, gracias. No, gracias. Ah, bueno. Ya sé, cuando sean presenciales las clases, pues sería ver cómo lo hacen y poner varios ejercicios para cortar las cadenas, porque sí es como un poquito más complicado. ¿Qué tal, qué tal, qué les parece el taller, alguna duda que tengan? Vamos a la otra clase. Vamos a ver, este, los tipos de asiento. Y vamos a destapar un telescopio, tanto sea para que vean potencias y postes. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Pues, gracias por conectarse. Nos estamos viendo la próxima sesión, que es el jueves. Cualquier duda que tengan en el chat, por favor. Gracias. Sí, yo creo que vamos a estar.